¿Qué tal Gerson? Te saludo desde el estado de Veracruz. El Procurador de Justicia en el estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó anoche que la madrugada de este sábado fue localizado el cuerpo del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, quien fuera secuestrado o sustraído de su domicilio el pasado 2 de enero del año en curso por policías municipales. Con motivo de estos hechos se abrió la investigación ministerial 01-2015 y después de intensas búsquedas se ubicó a Clemente Noé Rodríguez Martínez, quien había sido integrante de la extinta policía intermunicipal, quien confesó en presencia de un abogado haber participado junto con otras cinco personas en estos hechos y haber dado muerte a Sánchez Cerezo el mismo día 2 de enero de forma inmediata a través de degollamiento que sufrió. Al mismo tiempo, el Procurador informó que en estos hechos se encuentra involucrado el alcalde del municipio de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien hasta el momento no ha sido detenido y ya ha solicitado su desafuero al Congreso del Estado. Escuchemos lo que dijo el presente homicida y parte de lo que también informó el Procurador de Justicia en el estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Que a él se le había acercado el chofer y escolta personal, el alcalde de Medellín de Rabo, de apellido Meneses. Que si le podía hacer un favor muy especial, le decía el alcalde de Medellín de Rabo. A lo que yo le comenté y que qué favor especial quería y que qué es lo que le decía. Diciéndome que le comentó que tenía que desaparecer una persona. Identificado por el probable responsable como Meneses, el chofer y escolta personal del alcalde de Medellín de Rabo, se refiere a Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Rabo. Actualmente arraigado por autorización judicial y está por solicitarse la correspondiente orden de aprehensión por la responsabilidad que le resulte en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo. Desde Veracruz, para Expandes Noticias, informó Cecilio Baltasar Miranda. Gracias por ver el video.